Como queremos tratar este tema un poquito más en profundidad, saber si es que estos asuntos avanzan, cambian en algo o siguen estancados, es que vamos a conversar con el alcalde de Maipú, Cristian Vitori, que accedió a venir aquí al estudio a conversar con nosotros. Alcalde, ¿cómo está usted? Hola, Patricio, voy a ti. Buenas noches. ¿Cómo está, alcalde? Alcalde, escuchando a la gente, que escuchábamos ahí unos testimonios de alguien que reclamaba por el estacionamiento, pero luego hay otra opinión donde dice, funciona apenas al 30% de su capacidad. ¿Por qué no nos pone en contexto cuál es el principal problema? Sabemos que es abusivo el tema del estacionamiento, pero ¿es el principal problema de un hospital que debiese funcionar como hospital y que funciona a un tercio de su capacidad, si es que? Bueno, yo creo que el problema más grave que tiene el hospital es que no funciona tal como se había comprometido. O sea, estamos hablando de un hospital público que está hoy día funcionando a un 30%. Esa es la realidad. Estamos con una urgencia que funciona y de 27 especialidades médicas que debieran estar operativas, solo hay funcionando 12. De las 354 camas que tiene el hospital, solo están operativas 160 de ellas. De distintas pabellones que estaba destinado al hospital para atender, entre aquellos, como señala nuestra vecina de maternidad, no funcionan. O sea, tenemos un hospital que, tal como decía ella, es una especie de elefante blanco, vale decir, un hospital precioso, una gran infraestructura, un gran equipamiento, pero que no da la atención para lo cual fue construida porque no existe el personal médico suficiente en cantidad para que el hospital pueda funcionar. Ahora, a eso se agrega lo que están reclamando los vecinos, que tiene que ver con, y lo voy a decir como viene en chileno alcalde, el sablazo que a uno le pegan por estacionarse en el hospital, sobre todo cuando hay ítems que son como urgencia, donde las personas pueden esperar varias horas. De hecho, había una denuncia como esa. ¿Cuánto puede la municipalidad meterse en todo lo que rodea el hospital? Por un lado, lo que pasa con los estacionamientos y el costo, y por otro, el que efectivamente funcione como se supone que debía funcionar. Bueno, una muy buena pregunta, porque yo creo que seguramente nuestros vecinos Maipú y Cerrillo le podemos explicar efectivamente que la municipalidad de Maipú no puede hacer nada. Nosotros no tenemos ninguna facultad, ninguna injerencia en el proyecto hospital para que este hospital funcione bien. Este es un hospital que desde el punto de vista sanitario depende del Ministerio de Salud y desde el punto de vista del funcionamiento de su concesión depende del Ministerio de Obras Públicas. En consecuencia, los municipios no tenemos facultad para aquello. Y lo segundo que tú me dices respecto del tema de los estacionamientos. Aquí nos parece que hay un abuso, un abuso que lamentablemente está intucionalizado a través de la concesión. Aquí estamos hablando de un hospital que tiene 522 estacionamientos, de los cuales hay 394 que son subterráneos, y 53 de aquellos están en la superficie que corresponde al área de urgencia. ¿Cuál es nuestro reclamo? Nuestro reclamo es, y ahí es donde se produce el abuso, que de los 53 estacionamientos que están en la urgencia, cuando tú ingresas a la urgencia, inmediatamente tienes un cobro. Vale decir, cuando tú tienes un acceso a un hospital público, donde la gente viene buscando auxilio, donde viene en una situación desesperada, buscando resolver una emergencia en salud, inmediatamente te recibe con un cobro. Vale decir, dice un letrero de que el hospital, la primera media hora es gratis. Pero eso es una falacia, porque los tiempos promedios de espera en el hospital, sobre todo en la urgencia, que es lo único que funciona, son 5 horas, hasta 8 o 9 horas. ¿Qué significa eso? Significa que una persona que llega a la urgencia debe partir pagando 4.400 pesos, y el que más espera en la urgencia debe pagar 8.800 pesos. Eso es un abuso. A nosotros nos parece que es un abuso contra los vecinos, porque en definitiva, Beatriz Patricio, esto es un hospital público para atender mayoritariamente a pacientes FONASA A y B. ¿Cuánto vale un bono? 4.500 pesos. O sea, el estacionamiento vale prácticamente el doble de lo que cuesta un bono de atención en salud para poder atenderse. Y hay mucha gente que no tiene esos recursos para pagarle un estacionamiento, porque ni siquiera le alcanza para sacar un bono. Entonces, nos parece un contrasentido lo que está ocurriendo en esta concesión. Sí, alcalde, nosotros queremos pedirle que pudiéramos compartir, también con la gente que está mirando el programa, las palabras del ex ministro de Salud, Jaime Mañalich, que de alguna manera quiso salir a explicar esta situación. Él fue consultado por este asunto, concretamente por el tema de los estacionamientos, los digo, en el hospital de Maipú, y respondió de la siguiente manera. El contrato, según recuerdo, que se hizo con las concesionarias respectivas, el concesionario está obligado a entregar 440 estacionamientos, de los 700 creo que son, libres de cargo para el uso de los pacientes. ¿Qué es lo que está pasando hoy día? Que los funcionarios del hospital que antes estacionaban afuera, cerca del CRS, están ocupando esos estacionamientos a título gratuito. Usted domina este tema, usted sabe que esto es así, es culpa de los funcionarios que usan un estacionamiento, que tampoco sé si derechamente no les, que a ellos no les cabería estacionar dentro del hospital, a su juicio, ¿cuál es el tema? No, a mí me parece irrisorio la respuesta del ex ministro. O sea, aquí los funcionarios no tienen nada que ver. Aquí hay una administración de una concesión para que la gente en la casa no lo entienda. Este hospital, siendo un hospital concesionado, todo lo que es infraestructura y servicios no médicos, los administra una concesión. Y todo aquello que es médico, lo administra el Ministerio de Salud. En consecuencia, nosotros hemos estado allí, Patricio Bertri, cuando uno llega y hay un reclamo con respecto a un cobro abusivo en cuanto a precio, ¿qué es lo que hace a uno? Lo mandan a hablar, digamos, con un representante de la concesionaria. Y eso no es porque los funcionarios estén ocupando los estacionamientos. ¿Pero hay 400 estacionamientos que se supone que son gratuitos? No. ¿Cómo dice el ministro? Estos no son gratuitos. O sea, es cosa de ir a verlos. Están puestos los lecheros. La mañana el equipo que estuvo también del canal pudo constatar efectivamente que eran todos los estacionamientos subterráneos. ¿Cómo los de superficie son pagados? O sea, yo mismo el fin de semana me estacioné y por estar un poquito más de media hora tuve que pagar 1.100 pesos. O sea, yo descarto de plano lo que está diciendo el ministro. Eso no es así. Estos son estacionamientos que se pagan y es cosa de pararse un rato en nuestro hospital para darse cuenta precisamente del abuso y de la impotencia que siente mucha gente cuando llega buscando atención fuera de no recibirla, más encima tiene que cancelar el negociamiento. Alcalde, ¿usted se arrepiente y aquí mirando para atrás se arrepiente de haberle dado la venia a este hospital para que funcionara? Bueno, yo aquí mismo, con usted lo dije Beatriz, aquí uno empeña, digamos, la palabra. Aquí está en cuestión la credibilidad y la buena fe. Cuando una autoridad ministerial, un ministro de Estado, te dice que esto se va a cumplir, yo no tengo por qué dudar que esa palabra se va a cumplir. Lamentablemente los hechos duros de la causa han demostrado que lo que se dijo en algún instante, lamentablemente no se cumplió. Y eso es una cuestión que yo te digo, yo estoy revisando la prensa, yo tengo aquí, aquí tengo, puedo mostrar una fotocopia de un diario donde incluso aquí se aseguraba, aquí está el ministro, con dos ministros de Estado donde se aseguraba que estos hospitales se iban a checar en enero del 2013. Se entregó un año después, un año después, ¿qué es lo que dijo el ministro? Un año después. Dijo, el gobierno anterior nunca se tomó en serio las concesiones. O sea, si el gobierno anterior no se las tomó en serio, yo entiendo entonces que el Ministerio de Salud durante el mandato del ministro en realidad se las tomó para la chacota, porque en definitiva aquí está en juego la palabra, la fe pública es la que está empeñada en esta situación. Sí, alcalde, yo quería preguntarle, pensando en la ciudadanía que va a usar todos los días el hospital de Maipú y que se encuentra a veces o con una negativa o con una situación que considera de abuso, ¿qué le dice la autoridad actual del Ministerio de Salud? ¿Qué le dicen respecto de cómo se puede acelerar y en qué medida se puede acelerar la implementación que empieza a acercarse al 100% del hospital? ¿Cuánto va a tomar? ¿Qué esfuerzo le va a demandar al gobierno? Yo creo que hay dos cosas. Primero, yo creo que está claro, yo creo que la comunidad ya tiene claro dónde está la responsabilidad por los atrasos y la falta de implementación. Para nosotros ese capítulo de alguna u otra forma está cerrado. Nosotros lo que queremos precisamente es centrarnos, Patricio, en lo que tú señalas. Nosotros hemos conversado con la autoridad de salud y más allá de las responsabilidades, las auditorías y todo lo que está haciendo el Ministerio, a nosotros lo que nos interesa hoy día es, tal como se lo hemos pedido a la autoridad de salud del Ministerio, es un plan de contingencia para servicios clínicos. Es decir, ¿cuánto verdaderamente el Ministerio de Salud se ha de demorar en implementar un plan de contingencia para que las personas que buscan atención en el hospital reciban esa atención? Y que el Ministerio, además, pueda transparentar de una vez por todas la situación que vive el hospital de Maipo. ¿Pero ellos se han comprometido a entregarle ese plan? ¿En su plazo? Hace 15 días atrás conversamos con el director de servicio, ellos se comprometieron durante este mes a entregarnos efectivamente un plan transparentando cuál es la situación que enfrenta el hospital y cuándo efectivamente va a poder recibir atención. Y nosotros lo pedimos, lo pedimos en la mañana y aprovecho de pedirlo acá porque en definitiva es lo que está esperando la comunidad. Nosotros vamos a seguir discutiendo las responsabilidades, lo que nos interesa es mirar hacia el futuro, que el hospital funcione y que se reciba la atención que los vecinos esperan y que hoy día no están recibiendo. Alcalde de Maipo, Cristian Vittori, gracias por venir ahora a 20. Muchas gracias a ti. Chao, alcalde. Buenas noches. Chao. Y con el fin de...